El Dr. Fernando Chávez El Dr. Fernando Chávez El Dr. Fernando Chávez El Dr. Fernando Chávez Estamos hablando de que el demódex es un parásito que en teoría debería ser fácil de identificar y fácil de tratar, pero como tú sabes tiene una serie de demoles y encima una vez que lo diagnosticas y le opongo a veces tratas de tratar, no se logra lo que quieres o los tratamientos llevan a problemas muy serios. Entonces, esa fue la idea de poner este título que está basado en una película que nunca he visto, es la película de 1966, de los famosos Spaghetti Western. O sea, una película de cowboys hecha en Italia, imagínense. Pero el título me pareció fantástico para la enfermedad. Ahora, ¿qué tiene de bueno el demódex? ¿Qué tiene de malo el demódex? ¿Y qué tiene de feo el demódex para el clínico veterinario de práctica diaria que se encuentra con este tema? ¿Encontrar una demódex en un paciente? Mira, en realidad yo quisiera enfocar, más que el demódex en sí, el título estaría enfocado a la enfermedad, la demódex como tal. ¿No? O sea, el demódex como tal, tienes la facilidad de poderlo diagnosticar fácilmente. Esa es la parte buena. El demódex no hay forma que alguien que tiene un paciente con demódex no lo pueda diagnosticar. O sea, un perro que tiene lesiones que uno sospecha o que están obvias, digamos, que dice que tiene una demódex, debería ser fácilmente identificable. No hay forma que un paciente con demódex no se le puede demostrar que tiene demódex. Con un raspado, con cinta, o alanda de pelo. Sí, esas cintas de vinifan, acetato, cualquier de esas marcas. Entonces, la parte buena, o sea, es muy fácil de diagnosticar. No hay forma de que uno no pueda diagnosticarlo. Si por A o B se les pasa de repente y envía una biose, de todos modos lo van a encontrar. Muy interesante. ¿Y qué sería lo malo, por ejemplo, del parásito? De la enfermedad. De la enfermedad, de la demódex, sí. Sí, hay varios en realidad. Recuerden en primer lugar que el demódex es un parásito, entre comillas, normal de la piel. O sea, siempre vive ahí y desgraciadamente el problema no es el demódex. El problema es el paciente, el perro. Es lo que siempre le recalgo a los propietarios. O sea, el problema no es el bicho, el problema es el perro. Al quien hay que tratar de ayudar y que mejore eventualmente su respuesta contra este bicho, es al perro. Entonces, esa es la parte un poco, digamos, mala. Porque no estás curando a un animalito, sino lo que estás tratando de ayudar o mejorar. Es a este perro que tiene un problema para mantener una dosis baja, digamos, a una población mínima de demódex. Que sería lo normal, natural. Ahora, ¿te parece si lo más feo lo dejamos para después? Claro, por supuesto que hay varias cosas. Vamos a hablar, sí, el parásito, la demodicosis hay que básicamente clasificarla en distintas etapas, ¿no? O distintas edades en que se presenta. Cuéntanos un poco sobre esto, las distintas clasificaciones de la demodicosis. Y también por la cantidad de lesiones que a veces aparecen en los pacientes. Cuéntanos un poco sobre esto. Claro, miren, en realidad todas estas cosas van cambiando. Se sugieren por estadística que es una cantidad X, una cantidad más. Pero de estándar, normalmente, en un cuadro general, digamos, si uno tiene un paciente con una lesión única, esa sería una lesión focal. La puede tener aquí, acá, acá, en cualquier parte del cuerpo que ustedes vean una lesión y después hacen un raspado o cualquier de las otras técnicas y encuentran demódex, ustedes van a decir, bueno, es una lesión causada por demódex. Por lo tanto, es una lesión única. Si ustedes tienen dos lesiones, tres lesiones, cuatro lesiones, sería una forma focalizada o localizada, que es el término, digamos, apropiado. Entonces, ustedes tienen perros con dos, tres lesiones, cuatro lesiones, focalizada o localizada. Si es un perro que tiene cinco, porque no hay cuatro y medio, como siempre digo, si tiene cinco lesiones, estamos hablando de una forma generalizada. Cinco o más. O más. O a partir de cinco. A partir de cinco. Que puede ser una aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Pero cuando tienes áreas completas, por ejemplo, la cara, la cabeza, todo un brazo, eso es lo que denominamos un área afectada y eso se considera como generalizada. Porque no es un foco, sino es todo un miembro, toda una parte del hemitórax, por ejemplo. Entonces, ya es una forma que abarca muchas áreas o un área grande. Incluso los múltiples focos en varias zonas del cuerpo también se considera como focalizada. ¿Y qué importancia clínica tendría tanto encontrar una demodicosis en un animal joven o en un adulto o también encontrar lesiones focalizadas o localizadas versus encontrar lesiones generalizadas? Mira, esto es importante porque es muy distinto, por ejemplo, encontrar o diagnosticar la demodicosis a un animal joven. Y eso es lo que se denomina la demodicosis juvenil. Claro. Y como siempre digo, juvenil quiere decir perros menores de dos años. Esos son perros todavía casi adultos, vamos a decirlo. Si bien es cierto que el adulto funcional se le considera a partir del año, para la demodicosis son animales generalmente menores de dos años. Entonces, si un paciente cualquiera hace una demodicosis generalizada o focalizada o localizada, como quieran llamarla, antes de los dos años es juvenil. ¿Por qué? Porque este es un precedente que va a quedar en su historia, que es muy distinto a que se le presente a un animal que nunca tuvo la enfermedad y teniendo 5, 7, 10, 11, 12 años empieza a tener la enfermedad. Entonces, esas formas adultas generalmente se deben asociar a pacientes que tienen una forma muy particular, porque animales de ese tipo quiere decir que tienen problemas de base. O tienen un cáncer, tienen una infección muy seria, son hipotirodeos, hiperadrenocotisismo y esta serie de enfermedades que hacen que el sistema inmune, digamos, baje y la posibilidad de que este parásito que vive nuevamente ahí se reproduzca tanto que hace en el cuadro clínico. Ok, o sea, en adultos entonces estaríamos hablando de una enfermedad de base inmunosupresora que desencadena la enfermedad en estos pacientes, pero en los cachorros, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la patogenia en los cachorros? Eso es muy particular y esto está cambiando el concepto un poco. Mira, si ustedes tienen un paciente con una demodicosis focalizada o localizada, es exactamente lo mismo, van a tener que tener en cuenta dos cosas. O sea, las lesiones pueden desaparecer solas. Ajá. Eso es muy importante. Así tenga una, tenga dos, tenga tres, tenga cuatro y luego se opica la siguiente parte. O sea, normalmente... Sin tratamiento alguno. Sin tratamiento alguno. Y es por eso que mucha literatura, digamos, no, vamos a decir, no científica, que no sigue los procedimientos normales, señalan que la gotita de no sé quién, que el medicamento no sé cuánto funciona. Claro, si tienen muchos pacientes que se curan solos, obviamente estos pseudo medicamentos o tratamientos un poco, como digo, esotéricos, tienen efecto. Entonces, no es que haya tenido efecto, sino que de pura casualidad ese animal iba a curarse solo. Y eso es muy importante que lo recuerden. Hace muy poco acaba de salir un nuevo estudio, el cual se señala algo que se ignoraba, entre comillas, y que ha pasado desapercido. Es que las generalizadas de adultos también se curan solas. Y hay un número importante. ¿Algunos casos? Algunos casos, sí, 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 se pueden curar solos. Es decir, por alguna razón el sistema inmune decae, produce un sobrecrecimiento, vamos a decirlo así como hablamos, sobrecrecimiento bacteriano, en mala sexa, estamos hablando ahora sobrecrecimiento parasitario de fauna demodéctica o demodésica. Entonces, este sobrecrecimiento va a estar auspiciado por un estrés, por ejemplo, serio, o alguna otra afección que permite que crezca. Y desaparecido ese estímulo, pues simplemente la fauna empieza a decrecer y el cuerpo empieza a limitar el número de demodésica y la enfermedad se cura sola, sin intervención nuestra, de modo alguno. Interesante, Fernando. Ahora, la base genética, que también los estudios dicen que está comprobado que hay una base genética hereditaria para esta enfermedad. Háblanos un poco sobre eso, sobre todo en la demodicosis juvenil. Claro, que sería, digamos, aquella que estaría relacionada a ciertas razas, ciertos grupos. Eso se está trabajando mucho, desafortunadamente, voy a farcear a nuestro famoso César Vallejo, ¿no? Hermanos, hay mucho por hacer. Entonces, este, aquí hay mucho trabajo aún. Se conoce muy poco en relación el demodés, ¿no? El demodés es increíble, es un bicho descubierto ya más de 100 años, si no me equivoco. Por ejemplo, 180 especies diferentes en diferentes especies animales, pero hay muchos detalles que se desconocen. Entonces, la parte genética definitivamente tiene que haber. O sea, ya hay estudios donde demuestran que hay una serie de fallas, vamos a decirlo, en el sistema inmune, que tal vez estén relacionadas a factores de herencia incluso. Entonces, por eso es preferible que aquellos perros que desarrollan demodicosis generalizada, a partir de una juvenil, deberían ser castrados, en general, haciendo esa prevención, digamos. Eso sería lo más ético, lo más profesionalmente responsable como médico veterinario. Así es, pero teniendo en cuenta, ojo, que la juvenil localizada podría curarse sola, o sea, pero si progresa algo más serio, podríamos considerar eso, ¿no? Ahora que ya hablaste de especies, ¿qué especies de demodex se conocen? Tengo entendido que se conocían tres especies, demodex canis, demodex inyai y demodex cornei. Cuéntanos, ¿cómo va esto, el estudio de las especies del demodex? Esto está como la serie de televisión de la CSI, ¿no? Cada día van descubriendo cositas y cositas y van encontrando detalles. Mira, por suerte nuestra hemos tenido la aventura, hemos tenido, me refiero a todos nosotros como médicos veterinarios, la suerte de que un grupo español se dio la tarea de poder identificar a través de un estudio del ADN, específicamente en la Universidad de Barcelona. Barcelona. Sí, han encontrado este test, o han desarrollado en realidad un test por el cual inequívocamente saben que allí se trata únicamente de demodex. O sea, que existe demodex en el paciente. En el paciente. Ok. Eso fue lo primero que hicieron, porque ellos quisieron establecer algo inicialmente, y me voy adelantando un poco o cambiando un poquito de tema y luego regreso, es que había una duda, por ejemplo, Gonzalo, tú has leído y los clientes y nosotros mismos nos decimos, ¿encontrar demodex en un perro sano es normal? Verdad, pues no, nosotros sabemos que siempre nos han dicho que el demodex es un habitante natural. Así es. De la piel de tanto el ser humano, de los perros. De casi de todos los mamíos, de 180 especies que habitan casi igual número de animales. Entonces, el tema es ese. ¿Hasta qué punto el demodex es un habitante normal? ¿Nos ocupa toda la vida? Hoy, hoy, en humanos se sabe que es un habitante normal. Y todos, todos, los humanos tenemos demodex toda nuestra vida. Algunos llegan a ser cuadros clínicos, otros no, como por suerte en nuestro caso, pero sí. Igual sucede con los perros. Este grupo español lo que quiso probar era eso. Y usando justamente una secuencia de ADN específica para demodex, establecieron a través de unas pruebas muy interesantes, es que sí, todos los perros tienen demodex todo el tiempo y que el demodex, en cierta forma, podría estar caminando o moviéndose en zonas. Es decir, yo hago un test hoy acá, lo encuentro. Seis meses después, pruebo acá, no lo encuentro. Pero sí acá. O sí acá. O sí acá. Entonces, va cambiando de zonas. No se trata de grandes poblaciones, pero usando secuenciación genética de ADN, sí lo encuentran. O sea, no hacen un raspado. Estamos hablando de secuenciación genética. Encuentran los rastros demodex. Y lo bueno está que este demodex, como les decía, va variando, va caminando por el resto del cuerpo. Y definitivamente, imagínate un perro sano, cualquiera de nosotros. O sea, un raspado y esas no hay, pero no raspaste acá, no raspaste acá, no raspaste acá, no raspaste acá. O sea, las chances están. Pero un demodex entero es bien difícil que lo encuentres, pero consecuencias de este tipo, como estos test, sí los hicieron. Lo que demostraría casi la importancia de raspar en más de un punto, sobre todo en los pacientes que los estamos controlando, que ya son diagnosticados como demodécticos, y vienen para los controles, ¿no? Hay que raspar, no en un lugar, o si lo encontramos de repente, o si lo habíamos encontrado en un lugar, raspamos ese lugar y ya no lo encontramos, hay que raspar en otros lugares más. Claro, volviendo al título, ¿no? O sea, lo bueno es eso, que siempre lo vas a encontrar. El problema es dónde lo vas a hacer. O cuántas veces tienes que raspar. O sea, normalmente se habla de hacer por lo menos unas cinco veces hasta encontrarlo. ¿Qué les digo? O sea, como yo tengo la suerte de trabajar en dermatología, y me refieren en los colegas casos, me dicen, ya le hizo las pruebas, ya la encontré, no es demodicosis. Le digo, muy bien, ok. Yo hago el raspado y la encuentro. O sea, se trata de hacer el raspado bien, hacer la presión, si es que se hace un raspado con presión, y no sé si me pueden ver, pero la idea es hacer un poco de presión sobre la piel, hacer el raspado con una cuchilla sin filo o algún otro aparato semejante, y obtener una buena muestra. Una buena muestra quiere decir un raspado de tres, cuatro centímetros. Porque ahí se ha visto raspados pequeños que no cubren ni medio centímetro cuadrado. Entonces, si ya hay un perro sano, es imposible, un perro que tiene una demodicosis incipiente, o peor aún, se tiene que hacer el control de a ver cómo le va a encontrar un demodicosis en un área muy pequeña, se tiene que hacer cosas generosas, vamos a decir, a todos los raspados, y en varios sitios. Ok. Ahora, Fernando, tenemos algunas preguntas de los amigos de Betpractice. Por ejemplo, nos preguntan, ¿qué favorece la aparición del demodex? En realidad, muchas cosas. Definitivamente depende del momento de la enfermedad. Digamos, si es un juvenil, pues la mala suerte, si quieres, o es simplemente esto que hablaba yo como sobre crecimiento demodésico, que se da y eventualmente desaparece. Y lo que sí, volviendo al grupo español, y antes que quedó tu pregunta en el aire, perdóname que se me había pasado, es que este grupo español, una vez que establecieron la posibilidad de poder encontrar, digamos, indicios o pruebas del demodex, también trabajar en un segundo grupo, ver si realmente son las tres especies o no. Entonces establecieron que no, que son solo dos especies las que actualmente están parasitando perros. El famoso demodex canis, de toda la vida, y una segunda especie que es el inhai o inyei, como quieran llamarlo. El cornei es una variante, digamos, son los hermanos bajitos de la familia del canis. No es otra especie, es pura casualidad. Se encontraban con los pigmeos de la familia, pero son canis. No es más que el mismo canis. Así es. Interesante. Y entonces, vuelvo a lo tuyo. Entonces, en este mismo estudio, en el que trataron, el inicial que trataron de establecer la población, por ejemplo, de cuántos eran normal, ellos hicieron el test inicial tomando muestras de cinco zonas. O sea, un paciente sano es que le toman aquí, acá y otras tres más y hacían las pruebas. Encontraron que en ese caso casi un 20% lo tenía. Pero cuando tomaron 20 diferentes áreas del cuerpo, el 100% tenía demodex. Pero cuando hicieron este test en perros que habían estado recibiendo terapia anti cáncer o inmunosupresiva, bastó cinco sitios para encontrar casi el 90 y algo por ciento. Es decir, estas drogas facilitan el sobrecrecimiento y facilitan el hallazgo. Y si lo ponemos de otra forma, facilitarían la aparición de la enfermedad. O sea que podemos concluir que las drogas inmunosupresoras definitivamente nos van a empeorar o agravar la enfermedad en un paciente demodéctico o inclusive pueden producir la enfermedad en un paciente sano. Así es, totalmente. Y eso es lo que sucede. Es lo que sucede. Por eso le decía, hay que buscar enfermedades de base. Muchas veces, ¿no? Ahora, ¿qué puede suceder con los corticoides, por ejemplo? Los corticoides, el uso de los corticoides y pacientes que sean de los dos casos, ¿no? Enfermos o sanos y tienen terapias largas con corticoides. Muy, muy interesante. Mira, aquí lo curioso es que se trata siempre de dosis y frecuencias. Les pongo un caso. Un perro que es atópico, el cual no puede recibir una terapia distinta, digamos, y que está muy bien en ciertas épocas del año y coincide con su demodicosis y la atopio. ¿Se le puede dar prenisolona? Sí. ¿Prenisolona? Sí. En las dosis mínimas, con espacios de tiempo de 48 horas o dos veces por semana, solo lo suficiente, por ejemplo, para mantenerle controlada la picazón. Ah. ¿Bien? Pero eso no va a aumentar la presentación de la demodicosis. No estamos hablando de corticoides de depósito. No estamos hablando de dosis inmunosupresivas. Entonces, dosis pequeñas, ligeras, no van a alterar porque lo que están haciendo es estabilizar, digamos, la alergia, pero no estamos buscando otras enfermedades. Ahora, o provocando otras enfermedades, ¿no? Entonces, eso sí se podría hacer, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque la demodicosis, que es una forma, digamos, de foliculitis, en este caso parasitaria, pica. Entonces, no cometamos el error de pensar que estamos tratando una alergia cuando es una demodicosis o, peor aún, tratar de curar la picazón producida por el demodex. Aquí lo que se trata es de curar el demodex para que desaparezca la picazón. Claro. Que si tiene otra enfermedad que le produce el depósito, pues que la tenga y probablemente la podríamos manejar hasta con corticoides en dosis muy, muy bajas. Pero hay que asegurarse que es eso, una cosa aparta. Ok. Tenemos otra pregunta muy interesante que dice, ¿la terapia tópica la puedo considerar como alternativa o necesariamente debería ir acompañada de la terapia sistémica? Ya entrando un poco en lo que son las terapias. Vamos. ¿Estamos hablando del uso de amitraz? La pregunta es un poco general, pero podemos de repente intuir que sí, podría ser, ¿no? No, si es que a eso se estarían refiriendo, el empleo de amitraz de repente. Probablemente. Porque espero que no sea el empleo de estos aceites, me acuerdo que hablan de hacer aceite de auto quemado y toda la cuestión, ¿no? Pero no, debe ser el empleo de amitraz. Entonces, sí, en realidad, ustedes pueden optar por cualquiera de las dos opciones. Lo recomendable es, o arranco con ivermectinas o avermectinas en general o uso amitraz. Si la cosa me va bien con uno o con otro, pues me olvido. Si no está yendo bien, puedo aumentar las dosis en una u otra. O sea, la dosis de amitraz estándar es 250 partes por millón, puedo subirla a 500 partes por millón, puedo pasar de dos, perdón, de cada dos semanas a una vez por semana y ver la diferencia en la respuesta. En algunos casos extremos, vamos a decir, aquellos que no responden, si es que realmente no responden, porque generalmente se trata del empleo de algunas lactonas genéricas que no tienen el mismo efecto que los productos originales. Entonces, generalmente está asociado más a eso que a la falta de respuesta o resistencia, entre comillas. Debería funcionar con uno o con otro, pero si quieren podrían hacer el uso de ambas simultáneamente, pero simultáneamente no quiere decir que al mismo día las empleen. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acción son distintos, entre comillas, pero producen los mismos efectos tóxicos. Entonces, vamos a ponerlo así, le está dando dos veces la posibilidad de tener problemas. De haber una fumatoria de competencias, en cierta forma, y vas a tener este problema de demostración clara de toxicidad. Es por eso que es preferible, si quieres, el lunes dale la lactona y el día jueves, pues le aplicas a mi caso. Claro. Ahora, tenemos otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las complicaciones de no tratar demodex? Nos preguntan, creo que ya lo hablaste un poco, de lo que se espera de no tratar, puede no pasar nada, puede además curarse solo, o cuál podría ser una complicación. Pues es relativo al grado, a la dificultad que tenga el perro para autocontrolar el demodex. Es decir, por ejemplo, una demodex es muy simple, que no tiene ninguna complicación. Es decir, no se está convirtiendo en una piodemodex o una infección por malascesias también, que también la malascesia se suma a la demodex. Entonces, tranquilamente, uno debería decir, bueno, lo acabo de ver, no hay mayor complicación, se le ha caído el pelo, el perro está como si no fuera con él. Es decir, no le molesta que tenga unas lesiones por ahí. Pero si hay signos de infección, pues traten la infección secundaria, sean bacterias, sean malascesias. Y denle, pues, unas cuatro semanas a ver si en peor o mejora. Si mejora, pues no la tratemos. Curemos las infecciones secundarias, y con eso me refiero a malascesias y bacterias, y démosle unos días. Si luego de unas semanas, cuatro o cinco semanas, el animal está peor, obviamente empecemos a tratarlo. Porque las consecuencias de no tratarlo va a ser que se generalice y sea más profunda, que aparezcan tractos de drenaje, que el animal se llene de cicatrices, porque es una enfermedad que cuando hace tractos de drenaje deja cicatrices horribles y produce mucho dolor también, conforme se va metiendo el demodex en el resto del cuerpo. Ahora, piel. Claro. Fernando, justamente con lo que nos has dicho, me quedaría algo muy claro, que es muy importante que el clínico o el veterinario dermatólogo que recibe un perro con demodicosis, tiene que hacer a la par de los raspados una citología a estos pacientes. Sí, sí, definitivamente, sobre todo si se acompaña, digamos, de ciertas características que van más allá de una foliculitis, digamos, simple. Ustedes ven seborrea, ven secreciones, ven coloraciones, como si hubieran algún tipo de excreción, digamos, de la piel. Definitivamente que sí. Ahora, hay algunas que no presentan nada, simplemente se les cayó el pelo y uno dice, está calvo en un sito, probablemente en esos casos no. Claro. Si no le hemos fastidio, no se rasca, no se lame, etcétera, etcétera. Ahora, nos preguntan también los amigos de Detraxis, ¿en cuánto tiempo debemos curar el demodex? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? ¿En cuánto tiempo? Ay, Dios. Esa es la parte, vamos pasando de malo al feo, poco a poco, ¿no? Entonces, este, ese es el asunto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo se lo pongo así de simple. A veces los propietarios se ríen, pero la verdad es hasta que se cure. Es así de simple, señora, hasta que se cure. Eso quiere decir seis inyectables, seis semanas, seis baños, no lo sé. El protocolo es hasta que se cure. Si ustedes están usando los medicamentos en las dosis correctas, el producto es el adecuado, el animal va a ir curando. Curando en dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, lucir sano y de pronto recaer, que también es otra posibilidad. Entonces, yo tengo algunos perros de vez en cuando que nunca se curan el demodex. Entonces, son los crónicos, de por vida. Ellos, por ejemplo, recitan tratamiento, en el caso de yo que uso un producto a base de hidromectina de manera única, que es el producto original incluso, tengo pacientes que reciben cada dos semanas. Dejan de recibir cada dos semanas y la demodicosis vuelve. Y no tienen ninguna enfermedad de base. Entonces, eso es muy interesante. ¿Y esos pacientes empezaron de jóvenes? Hay de los dos. De los dos. Hay de los dos, sí. Interesante. Sí. Ahora, volviendo al tema de la terapia y el tiempo, ¿qué es lo que nos va a determinar esa cura clínica? Más o menos, luego de cuántos raspados negativos podríamos darle de alta. Mira, el protocolo es estándar, digamos, para hacer el levantamiento del estado enfermo de demodicosis en el paciente, establece que ustedes tienen que ver el perro sano clínicamente. Es decir, no tiene lesiones, no tiene nada. Pero como ustedes han tomado cuenta o han hecho una nota de que le tomaron la muestra de esta zona en tal fecha, pasadas, como decía, dos meses, tres meses, cuatro meses, ya no quedan lesiones, pues afeiten o arranquen pelos o hagan sus cintas de acetato o hagan raspados profundos y en ese mismo sitio deben tratar de ver demodicosis. Si no hubiese nada en ese sitio, ustedes siguen dándole el tratamiento que hayan elegido cuatro semanas más. Luego de cuatro semanas más, ustedes vuelven a hacer el raspado. Y si no hay nada, en teoría, estaría clínicamente curado. Recuerden, esto es clínicamente curado, no estamos hablando de una cura parasitológica. Es decir, desaparecer el demodicosis es imposible porque es un bicho que vive normalmente en la piel. Es más, si se pudiera limpiar a un perro de demodis, tranquilamente lo vuelve a adquirir de algún otro amiguito que por contacto se lo va a pasar. O sea, eso no sea lo otro. Esa es otra teoría interesante. Se decía que el demodis no se podía contagiar, pero ahora los estudios y las teorías hablan de que hay un contagio, ni bien están recién nacidos los perros. Así es, esa es la naturaleza de este parásito. Y es más, deben estar intercambiando demodis de un perro a otro cada vez que tienen contacto. Sí, sí, definitivamente. Entonces el perro sin demodis no existe. Entonces, como decía, este grupo español lo demostró. Y como decía, en algunas zonas no está, después sí está. Y contaba que había un estudio chino que ha medido la velocidad con la que se mueve el demodex, que va caminando literalmente de un área a otra, huyendo de la luz del sol. Entonces, el demodex es un parásito que sí, tiene una vida media nomádica a través de la piel del perro. Ahora, Fernando, ¿qué complicaciones pueden haber durante la etapa de tratamiento con lactonas, inclusive el mismo amitraz? ¿Qué signos clínicos pueden haber? ¿Qué complicaciones, inclusive interacciones con otros medicamentos que usamos día a día en la clínica veterinaria? Mira, ahí viene la parte fea. Yo quisiera empezar por la parte más fea, que es producirle la muerte al propietario. ¿Al propietario o al paciente? No, al propietario. Esa es la parte fea, en realidad. O sea, yo, al menos en nuestro país, ningún producto que contiene amitraz advierte que el empleo de esa sustancia por la persona que lo aplica o personas en contacto con animales tratados podría producirle la muerte. Dos situaciones. Uno, que sean diabéticos. O que estén tomando SRIs como Rosac y una serie de drogas que son del mismo tipo, inhibidores de la retoma o re-uptake de serotonina. Entonces, este tipo de medicamentos tienen la desgracia de, digamos, producir o facilitar que una persona que esté en contacto, o al revés, las personas que toman esto y tener la posibilidad, digamos, de mostrar signos serios. Como si fuera un paciente nuestro, y ahí toco la parte de nuestro paciente. O sea, desde sonolencia, babeo, si quieres verlo así, incoordinación, ceguera temporal, coma, muerte. Entonces, la cosa es horrible. Esa es la parte fea de esto y, desgraciadamente, no está etiquetado, no te lo dicen y esa es una de las partes terribles. O sea, lo mismo que pasa con nuestros pacientes, simplemente por la administración sobre ellos, se ve empeorada en los humanos que están tomando este tipo de medicamentos o pacientes y dueños que tienen diabetes. Entonces, puede pasar. Qué interesante, Fernando. Ahora, las razas susceptibles. Siempre se ha hablado de las razas susceptibles, por ejemplo, a las avermectinas. Conocemos que el coli es una de las razas más reportadas como susceptibles. Dos preguntas puntuales. ¿Por qué es esta susceptibilidad? Y, número dos, ¿qué otras razas susceptibles podemos encontrar? Sí, definitivamente ese es un problema de genes. Ahora todo es genética, está claro, ¿no? Eso va por ahí. Ahora hay que aprender un poco de inmunología, no un poco, no. Mucho de inmunología y bastante de genética para estar en este tipo de profesiones. El tema es que los perros que van a presentar, digamos, la susceptibilidad, las lactonas en general, está dada por un problema genético en el cual, normalmente, las lactonas no atraviesan la barrera hematencefálica. Porque existe una proteína que es como una especie de garita. Es decir, las lactonas no deberían penetrar porque esta garita le dice, ¿sabes qué? Tú no entras acá. Pero esa proteína que actúa de garita está fallada o no existe en estos perros. Y al estar de esa forma fallado o no existir, las lactonas penetran la barrera hematencefálica y producen todas las consecuencias descritas de cómo muere el demódex. Es nuestro paciente canino, ¿no? Entonces, literalmente, muere tal cual si fuera un demódex, producto del defecto a nivel de esta proteína que es la que debería impedir que pase. Esa es la famosa glicoproteína P. Glicoproteína P codificada por el famoso gen MDR1, ahora BCB1 y quién sabe cuál nombre le pongan después. Pero esa es la idea. Ahora, lo terrible está en que este tipo de gen falla, obviamente, en ciertas razas porque hay una especie de selección de razas. Pero también hay este problema en perros que no tienen ni un pelo de alguna de esas razas. O sea, se presenta como una mutación espontánea en otras razas. Y ese es el problema. Es justamente ayer en la auditoria había un buen número de colegas y, como yo les decía, en mi práctica nunca he tenido un solo perro que, no sea de las razas conocidas, que haya tenido una reacción contraria. Y consultando a los colegas me decían que sí había tenido. Y ninguno de esos eran de las razas, entre comillas, descritas como las que deben presentar. Fuera del país, sí he visto en perros de otras razas que no sean las conocidas, pero esa fue mi experiencia allá. Acá no, por suerte, entre comillas. Ajá, sí, como te comentaba yo, justamente, ayer, que había tenido hasta un caso de un labrador. Sí. ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Es cierto tu función? Sí, ataxia luego de recibir a vermectina, ¿no? Sí, ahora, Fernando, el paciente, digamos, le dimos de alta. Le dimos de alta y vuelvo a la clínica con una sola lesión. Raspamos y encontramos un demógen. ¿Qué hacemos? Cuando me dices de alta es al día uno después del segundo raspado negativo. No, no. Cuando me hablas de uno, dos, tres meses o un año, dos años después. Digamos, este, meses después regresa nuevamente a nuestra clínica con una nueva lesión. Raspamos y encontramos un demógen. Y ha sido un paciente que se le ha tratado por una demodicosis generalizada juvenil. ¿Tú qué recomendarías? Bueno, depende. Esa es la interpretación. La regla, digamos, para esto, el protocolo indica que curado se declara después de un año del raspado negativo. Si regresa antes del año del raspado negativo, se le considera que está volviendo a tener o una recaída. Ahora, sí, por eso te preguntaba, ¿en qué momento? ¿El día uno post o un año después? Si es un año después, en teoría, uno podría mirarlo y decir, vamos a esperar. A esperar a que se cure solo, si es que le va a aparecer más lesiones o no. Se podría intentar eso. Pero eso es la interpretación, como siempre, es lo que siempre digo. Esta profesión es una ciencia, que es los datos que nos respaldan. Y la parte de arte es la parte tuya, que tú dices, tal vez sí, tal vez no. Ivermectina sí, esas son las pinceladas de artista que tenemos que ir viendo. Y a veces nos puede salir horrible el cuadro, por supuesto, y a veces nos puede salir muy bonito. Pero eso es... Claro. Bueno, sí, definitivamente es una enfermedad que requiere mucho criterio, mucho estudio, porque cada vez, como tú nos lo has comentado, siguen saliendo nuevos estudios que cambian mucho el panorama de la enfermedad y todavía hay muchísimo que aprender sobre ella. Entonces, si queremos hacer dermatología, no pueden faltar raspados para descartar demódex, una buena citología para ver si hay una pioderma asociada. Y, bueno, mantener un seguimiento constante de estos pacientes para ver si realmente llegamos a lograr con ellos una cura clínica luego del tratamiento o de repente los vamos a perder como pacientes porque se va... hasta puede desbordarse el problema y puede terminar en algo que no lo pudimos manejar. Sí, definitivamente. Creo que ahí lo correcto sería un diagnóstico preciso, una terapia con la droga o las drogas necesarias durante el periodo que realmente lo requiera en las dosis correctas debería de funcionar. Que se usa una o cual avermectina. Estoy hablando específicamente de ivermectina o dragmectina. Es exactamente lo mismo. No hay gran diferencia entre una y otra. Si la usan semanal, si la usan oral, si la usan diario. En realidad, la información al respecto es bastante particular. Es cuestión de gustos y colores del médico veterinario, de la paciencia y tiempo del propietario. Pero es cuestión de ir probando qué va a funcionar para un perro. Igual para las dosis en el caso de las ivermectinas. Y la seguridad de las ivermectinas con respecto a la vía de administración podría ser la misma o podría haber más riesgos de una u otra forma de... Bueno, es que depende qué es lo que estás temiendo, ¿no? Digamos, o sea, si tu temor es, en teoría, que le estés dando ivermectina a un perro susceptible, probablemente sea por ello. O sea, ¿qué se sabe hoy? Que vía oral se absorbe mejor. Mejor y más rápido. Curiosamente. Incluso, no estoy hablando de las formas orales. Estoy hablando de la forma que se inyecta subcutáneo. Se puede dar vía oral y funciona tal cual las tabletas que ahora se venden. Entonces, la absorción es mayor y más rápida. Entonces, tiene un efecto mayor. La vía subcutánea tiene exactamente el mismo patrón de cura que el vía oral. No hay diferencia, en teoría. Algunos estudios dicen que es mejor así, que los especialistas ven los casos muy complicados. La verdad que yo he estado en los dos lados de la cancha. Entonces, la realidad es que, generalmente, los casos muy complicados que no responden a la terapia semanal es porque nunca se buscó la base. Si tú encuentras la enfermedad base, lo vas a curar. Entonces, no es cuestión de darle oral todos los días a veces. Es cuestión de saber qué hay detrás. Y eso es basado en mi experiencia. Así de simple. Ok, Fernando. Interesante. Hemos aprendido mucho sobre la demodicosis hoy día. Bueno, amigos de Praxis, eso ha sido todo por hoy. Desde el Latin American Veterinary Conference 2014, desde Lima, Perú. Con el doctor Fernando Chávez. De Moex, el bueno, el malo y el feo. Así es. Estamos buscando al feo. Gracias. Nos vemos. Gracias.